Las 26 mil personas que se quedaron sin empleo solo en un trimestre durante el año pasado no tienen el perfil que buscan las empresas nuevas que van a operar en nuestro país, quienes en su mayoría exigen recurso humano calificado. El perfil de las empresas que vienen del extranjero generalmente es de personal calificado y las 26 mil personas que se quedaron sin empleo en ese tercer trimestre del año pasado, la mayoría son no calificadas. Ahí tenemos un problema serio para los más necesitados, además que tampoco se compensa en número. Una feria de empleo que pretende generar 3 mil nuevas plazas queda muy por debajo de esas 26 mil personas desempleadas. Aquí nosotros hicimos un análisis del Plan Nacional de Desarrollo, comparándolo contra el decálogo, buscando sinergias y buscando puntos de encuentro, también un análisis por sectores, entre los cuales se encuentran principales comercio, industria, agricultura, construcción, turismo y nosotros presentamos este análisis a las autoridades, al ministro de Trabajo. Según la última encuesta del INEC, hasta el tercer trimestre del 2014 había más de 228 mil desempleados, es decir, la tasa ya alcanzaba el 10%. El alto costo de la electricidad, la infraestructura y la burocracia son algunos de los factores que inciden para que el país deje de competir. Por eso el sector empresarial pide medidas más concretas por parte del gobierno. Tenemos, además de lo que como país arrastramos, hoy en día una incertidumbre, una desconfianza por las señales confusas de estas autoridades. Primeramente, un déficit fiscal que se anuncia en 5.6 como si fuera una buena noticia, porque se esperaba que fuera más alto. Sin embargo, este déficit no es tan alto en Costa Rica desde 1980. Los empresarios abogan por una formación dual, la aprobación de salarios mínimos minimorum para las 475 posiciones laborales del sector privado y un plan estructural vocacional para colegios técnicos como medidas para evitar el desempleo.